La característica que hacen que Denis Márquez sea el legislador que se identifique con las necesidades del pueblo es precisamente su trayectoria. El estar representando a los estudiantes universitarios, la pasión de él que es la lucha obrera, representar la clase obrera, hacerle justicia social al trabajador. Nos hace falta gente honesta, gente líder, gente que tenga visión, que no esté pendiente al color rojo, al color azul, al verde, al amarillo, sino que esté pendiente a lo que le hace falta a la gente de este país. Denis es para el pueblo, Denis es una persona que se da con todo el mundo, no importa la raza, el sexo, el poder político, no importa. Su integridad, su dinamismo, entiendo que van a ayudarle como herramientas de fiscalización en la Cámara de Representantes. Nosotros no necesitamos legisladores comunes y corrientes, nosotros necesitamos legisladores que den el máximo y que sean capaces de llegar a donde tengan que llegar por el bienestar de nuestro pueblo. Y yo sé que Denis tiene esas capacidades porque lo ha demostrado en su carrera como abogado y como profesor. ¡Gracias!